Hasta este 2 de octubre se mantendrán las ofertas tanto en la quinta del parque como la de Torcoroma. Permanentemente estamos con descuentos en los dos almacenes y en Aguachica que tenemos el tercer almacén. Del 30, 40, 50 y 60% son los descuentos a los que pueden acceder los compradores en los siguientes productos vitales en la canasta familiar. Colgate Palmolive, cremas dentales, tenemos suavizantes, desinfectantes, los cuales están en jabón de baño que tienen el 50% de descuento. Pero adicionalmente también tenemos descuentos muy importantes como es el de los detergentes, Rindes, Ariel, Puro, FAP, que están oscilando entre el 27, 28 y hoy incluso y hasta el fin de semana, hasta el próximo domingo 2 de octubre, están llegando casi al 40%. Ya se cumplen ocho días de ofertas en este reconocido supermercado de gran trayectoria en la ciudad que busca contribuir con la situación económica que afronta el puerto petrolero y facilitarle a sus clientes amortiguar su economía en los hogares. Queremos ayudar de alguna manera, hemos hecho revisión de márgenes de utilidad, estamos en muchos productos por debajo del costo, pero es una labor social que Autoservicio La Quinta, en cabeza de don Mario y la señora Agueda, están haciendo, viendo la situación crítica que hoy está afrontando Barranca Bermeja y básicamente todo lo que se está haciendo, el nivel de actividades, el gran cúmulo de actividades que estamos sacando diariamente, va enfocado precisamente a eso, a aliviar un poquito la carga y el desembolso que está haciendo nuestro consumidor, nuestro cliente. Productos de calidad y de diferentes marcas están a la orden de los barranqueños en Autoservicio La Quinta. Productos de calidad y de diferentes marcas están a la orden de los barranqueños en Autoservicio La Quinta.